Te equivocas, Laura. Mi única equivocación fue quedarme acá durante tanto tiempo y la tuya retenerme. Así estamos, así terminamos. Quiero hablar con Matías. Matías está en el colegio y cuando salga yo lo voy a pasar a buscar y lo voy a llevar a lo de Santiago. Así que te pido por favor que no hagas nada, porque la directora está al tanto de todo. No puedo creer que me impidas hablar con mi hijo. No, vamos a hablar. Pero cuando estemos más tranquilos, cuando las cosas se calmen. ¿Vos pensás que las cosas se pueden llegar a calmar? Cuando ustedes me están robando a mi hijo. Pasaste el límite, Laura. Sí, discúlpame, Laura, que no, no, todavía no te pude armar el dormitorio. No, fíjate tranquila, pero para nada. Sí. ¿El nene? Está en el colegio. Ahora cuando sale lo paso a buscar y lo traigo para acá. Bueno. ¿Santiago? Tengo que no sabe nada. ¿Qué, qué pasó? Victoria tuvo un accidente. ¿Qué? Bueno, en realidad no, no, no fue un accidente, sino que fue a... a encontrarse con Susana y cuando iba a cruzar la calle, bueno, le tiraron un auto encima. Pero con Susana, ¿por qué se ha encontrado con esa mujer? Seguramente Susana le debe haber prometido decirle alguna verdad y seguramente que la mató a lo malo. Ay, por favor, ¿cómo está? Y está, mira, está mal, está en terapia intensiva. Luego yo, demasiados detalles no, 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 no conozco, no me los dan y bueno. Gracias. No tendría que haber venido. ¿Cómo decís eso? No, vení, vení acá. ¿Cómo decís eso? Por favor, si yo quería que me diera como decís. Por favor, no digas eso. Lo que pasa es que se complicó todo. ¿Cómo está Victoria? Madre, está Victoria. Me siento tan culpable. Sí, yo también, yo también. Si se encontró con esa mujer, eso fue a mí. Yo voy a llegar al fondo de todo esto. Esto es aquí y ahora voy a averiguar quién carajo le hizo eso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?